un saludo para las de magia y aquí va mi regalo a ver, esto que se hace así, esta viene por aquí, esta viene por aquí, esto viene por aquí bueno, vamos a dar un poquito de trampa, esto es un regalo, mira el regalo, abrimos la tapa del regalo, es una caja, está cerrada por todos los lados, voy a abrirla